Muy buenos días, qué gusto nos da de verlos, por favor pongámonos de pie y vamos a cantar 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 que Él va a cumplir su promesa. ¿Está bien eso? Entonces, podemos tener confianza en la palabra de Dios porque sabemos que Dios siempre hace lo que Él dice. Esta mañana, mientras que están preparando para la ofrenda, quiero mencionarle algo. Nosotros estamos casi en las elecciones y tenemos que tomar un tiempo para orar, para orar por las personas, orar por el proceso y orar también por nuestros corazones porque es un tiempo especial para nuestro país, es un tiempo de mucha tensión, pero quiero leerles algo aquí en Primera de Timoteo para animarlos en este día. Pablo dice, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Y noten lo que Él dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, durante nuestro tiempo de oración esta mañana, yo les pido que se unen a mí en oración por nuestro país, por nuestros líderes. Ellos necesitan nuestras oraciones y la Biblia dice que esto es algo bueno, agradable. Señor, debemos orar por ellos que están en estas posiciones, debemos orar por ellos que están tomando decisiones claves en nuestro país. Entonces, vamos a ir al Señor en una palabra de oración y después vamos a continuar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu gran amor y, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por la fidelidad de cada persona aquí en llegar, en congregarse, Señor, con tu pueblo, en unirse en adoración, en cantico, Señor, en alabanza, en una disposición de humildad, Señor, de escuchar de ti y de tu palabra. Gracias por cada uno que ha sido fiel con sus ofrendas, Señor, y que eso nos ha ayudado a ayudar a otras familias en este tiempo difícil. Y, Señor, en esta mañana queremos orar por ellos que están en posiciones de liderazgo. Estamos orando, Señor, por estas elecciones. Sabemos que hay muchas divisiones, hay tensión, hay peleas, señores, Señor, pero queremos en unidad orar por ellos, dar gracias que estamos en un país que podemos reunirnos aquí en la mañana y cantar y predicar y compartir el uno con el otro. Y pedimos, Señor, por estas elecciones. Sabemos, Señor, que cada persona que está en una posición de liderazgo están ahí en este instante porque tú quieres que ellos estén ahí. Y, Señor, podemos confiar en ti, en tu poder, en tu majestad, en tu plan, que a veces cuando no entendemos la persona o el propósito, Señor, podemos confiar en tu corazón. Podemos confiar en ti sabiendo, Señor, que todo esto, de alguna forma u otra, va a resultar para tu honra y tu gloria. Entonces, nosotros tenemos una parte en esto. Tenemos que salir y tenemos que votar. Pero, Señor, confiamos en ti porque tú eres nuestro rey, tú eres nuestro Dios. Bendice la ofrenda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, por favor, para cantar un canto más antes del mensaje. ¡Ahora, bendice! ¡Ahora, bendice ser! Yo espero solo en ti Mi fuerza tu nombre es Mi paz en tiempos de ser Cristo Nuestro ser el enemigo no ganará Nuestro ser la victoria ha de llegar Cierto es tus promesas son mis hostes Cristo firme y constante Vivir en desolación Y gozo en aflicción Respuesta en la conclusión, Cristo Esto sé, el enemigo no ganará Esto sé, la victoria ha de llegar Cierto es, tus promesas son mi sostén Cristo firme y constante Confío, confío, duda Siempre por mi bien Confío, confío, duda Siempre por mi bien Confío, Cristo confío Confío, siempre por mi bien Confío, Cristo confío Confío, siempre por mi bien Esto sé, el enemigo no ganará Esto sé, la victoria ha de llegar Cierto es, tus promesas son mi sostén Cristo firme y constante Cristo firme y constante Cristo firme y constante A veces me pregunto A veces me pregunto Todo Las palabras de esta canción No se deben cantar levemente Quiero que volvamos a cantarlo Quiero que lo hagamos pensando En todo lo que nos está preocupando En todo lo que nos está preocupando Todo lo que la soberanía de Dios Ha puesto para este momento Y cantar Yo sé, yo confío Que todo lo que haces Es por mi bien Todo Cántenlo otra vez, por favor Tu palabra tú cumplirás Tu eres el servicio fiel Tu palabra tú cumplirás Serás quien siempre ha sido ya Cristo Yo espero solo en ti Mi fuerza en tus nombres Mi paz en tus nombres Y teamome Mi paz en tus nombres Y su jal Amén Es por ser, mi нас Mi paz en tus nombres Y su hacia abajo Amén Es por ser, mi amor Es por ser, mi amor Es por ser, mi amor Es por ser Tus promesas son mi sostén, Cristo firme y constante. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Confío, confío tu plan. Siempre por mi bien. Confío, Cristo confío. 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 y constante muchas gracias por favor por favor las últimas semanas hemos estado yendo a través de hebreos el capítulo 11 y estuve pensando mientras que usted va leyendo cómo va abriendo la historia judía cómo va describiendo a la gente que está ahí las cosas que habían sucedido en su historia ahora la verdad es que ellos conocían su historia mucho mejor que la mayoría de nosotros conocemos la nuestra hoy en día eso es algo que ellos constantemente escuchaban cuando les contaban de las personas pero a la misma vez me puse a pensar esta semana me siento y creo que entiendo qué pasó en el versículo 32 con el autor porque el autor dijo si yo le estoy dando tanto espacio a esto esto va a ser no un libro va a ser una enciclopedia entonces llegó al versículo 32 y empezó a cambiar las cosas ahora el autor de hebreos nos da aquí algunos personajes del antiguo testamento pero también nos habla de personajes de la historia que no aparecen en la biblia sino en lo que es conocido como los libros apócrifos los libros que tomaron la historia entre lo que nosotros conocemos como el antiguo testamento y el nuevo testamento otros eventos que menciona aquí no aparecen en la biblia pero si aparecen en los récords históricos de su país así que es importante al atravesar estos versículos de entender que aunque nosotros no sabemos la historia completa los que lo escuchaban sí y ese fue el gran impacto empieza el versículo 32 con estas palabras cuanto más les tengo que decir se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas ahora paren ahí un instante ¿cuántos han notado que de vez en cuando Pastor Marcelo y yo estamos predicando y vamos a ir avanzando y de repente es como que vimos el reloj ahí arriba y tenemos que cambiar y empujar las cosas para terminarlo rápido ¿cuántos se han dado cuenta de eso? ok, eso es lo que está pasando aquí llegó el punto y dice wow, tengo que acabar rápido así que los voy a meter a todos aquí adentro les dan nomás nombre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y cada persona ahí con ese nombre sabía lo que estaba pasando Gedeón, Barak, Sansón y Jefté fueron cuatro que aparecen en el libro de los jueces Gedeón tuvo una victoria grande sobre más de 120 mil medianitas y él solamente tenía 300 nosotros vemos a Barak Barak derrotó a Císara de los cananitas él tuvo un ejército más poderoso que él dice la Biblia con 900 carros de combate de hierro pero al fin de cuentas Barak dirigió la batalla aunque la victoria la muerte de Císara fue por una mujer que le puso una estaca en los, las 100 mientras que estaba acostado Sansón Sansón ay, a veces quiero llamarlo Sansón cuando veo su vida cuántos errores cuántas veces metió la pata lo que podría haber sido y lo que llegó a ser la mayoría de su vida pero el último día de su vida el último día en un solo día dice que él mató a más de 3 mil filisteos murieron más de los enemigos del pueblo de Dios en ese día que todo el resto de su vida Jefté Jefté aplastó a los amonitas en 20 ciudades librando a Israel de sus opresores cada uno de estos personajes estaba en una situación que la mayoría estaba en contra de ellos ellos eran la minoría y aquí hay una gran lección que quiero que apunten y es esto es mejor estar en la minoría el próximo con Dios que entre la mayoría sin Dios es mejor estar en la minoría con Dios que entre la mayoría sin Dios es una lección muy importante porque en esta vida en que nosotros vivimos no siempre vamos a tener la mayoría pero es mejor estar con Dios porque cuando estamos con Él que nos dice y en contra de nosotros y el autor aquí dando y dando estos nombres Hedión Barak Sansón Jefté todos dirían si había muchos en contra de ellos pero ellos estaban con Dios y con eso basta sigue el siguiente versículo y dice por la fe esas personas porque incluye también a David Samuel y todos los profetas por la fe esas personas conquistaron reinos gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido cuando nosotros vemos Samuel y David nosotros vemos a dos personas que ayudaron a Israel a entrar en sus años de gloria fue este profeta Samuel y David no Saúl David el que los llevó y después de la muerte después de todas las batallas que David peleó ya entiendan no fue perfecto en ninguna manera se lo entregó a su hijo Salomón y Salomón los llevó literalmente a la cumbre del orgullo nacional de Israel y nos dice la frase dice recibieron lo que Dios les había prometido toda la tierra que Dios les había prometido lo tenían bajo su dominio y hasta más todas las riquezas todas las cosas llegaron a ese punto justo como Dios les había dicho porque por sus acciones lo que ellos hicieron y Dios los llevó hasta esa cumbre estoy leyendo un librito que compré hace poco se llama viva en gracia y camina en amor por Bob y él en el 13 de octubre escribió esto presten atención todos conocemos a personas que están ansiosas por decirnos lo que creen acerca de Dios acerca de los pobres acerca del amor del cielo y del infierno pero ideas solo nos pueden llevar hasta cierto punto si su carro lo deja tirado en medio del tráfico quiere que alguien le mande un diagnóstico detallado de lo que está mal o prefiere que le presten unos cables o que lo lleven a algún lugar o que llamen a una grúa si sabe de una madre soltera que ha perdido su trabajo cree que ella preferiría un recuento de los problemas de nuestra economía o una tarjeta de regalo de Walmart o Publix el entender la Biblia es importante sin duda yo paso mucho tiempo descubriendo las verdades de sus páginas pero el momento que perseguimos el conocimiento a expensas del amar a otros hemos perdido el punto principal de las escrituras escriban esto recuerde que el mundo entenderá lo que en verdad creemos al observar lo que en realidad hacemos el mundo entenderá lo que en verdad creemos al observar lo que en realidad hacemos no me cuente de su posición no me cuente de lo que usted cree el mundo no está interesado en el dogma suyo o su punto de vista puntos de vista sobran quieren ver una realidad en el Perú había un partido político y no sé si era bueno o malo yo era niño y eso me entraba y salía me daba igual pero siempre me acuerdo lo que decían hechos y no palabras problema es que muchas veces sus hechos no concordaba con sus palabras estoy seguro porque así son todos los políticos pero eso es otra cosa pero lo que quiero que nosotros veamos es que nosotros necesitamos poner más énfasis en demostrar el mensaje que en hablarlo y proliferarlo pero sigue adelante en la historia llega terminando el versículo 33 dice cerraron bocas de leones apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada su debilidad se convirtió en fortaleza llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto de quien está hablando aquí a veces las personas son conocidas por su nombre pero a veces sin decir su nombre los conocemos debido a sus acciones a sus acciones y en cada país representado hay alguien que si uno menciona la acción usted puede decirle el nombre hay demasiados países aquí para yo entrar en cada uno pero eso sucede las acciones nos dice quienes son ahora daniel y sus amigos en el exilio daniel cerró la boca de los leones sus amigos apagaron llamas de fuego cuando hablan de ellos todos decían si daniel y sus amigos me acuerdo de ellos me acuerdo de esa situación me acuerdo de la fe de ellos de entrar y decirle a Nabucodonosor no importa lo que digas nosotros no vamos a adorar el dios porque nuestro dios puede librarnos pero si él no quiere si él escoge en esta situación no librarnos no importa igual no lo vamos a hacer igual no lo vamos a hacer elías en primera de reyes 17 eliseo en segunda de reyes el capítulo 4 ambos de ellos fueron usados por dios para devolverle a una viuda y a una madre sus hijos que habían muerto dice fueron usados mujeres recibieron con vida a sus seres queridos que entiendan algo y esto es muy muy importante lo que dios hizo en un periodo de tiempo de seguro puede hacer otra vez con los años dios no ha perdido poder él no puede menos de lo que pudo en ese tiempo y el dios de la historia es el mismo dios que nosotros adoramos hoy y es muy importante al leer la biblia al ver no decir ah bueno pero eso fue en ese entonces y hoy es cada uno como pueda no no dios sigue obrando me acuerdo cuando omar y lou y yo fuimos a la india estuvimos en un culto de oración de que cuatro horas cinco horas algo así y todos sentados en el piso menos yo yo me senté en una silla dije piso cinco horas y yo no llego pero pero ahí estábamos escuchando los testimonios de las oraciones contestadas del tiempo previo le voy a ser sincero yo salí de ese lugar y más adelante de ese país dándome cuenta el libro de los hechos se está llevando a cabo en la vida de esos cristianos increíble las cosas se dice bueno y por qué aquí no tenemos estos milagros seamos sinceros nos sobra evidencia a nosotros de que la biblia es la que dice ser nos sobra la cosa no es que no creemos la cosa es no hacemos lo que ya nos dice pero aquí está sigue adelante en el próximo versículo y es interesante por favor noten que en medio del versículo 35 en medio hasta ese punto gente está ganando gente está haciendo bien todo iba bien devolviendo a los muertos a vida y en medio del versículo dice sin embargo otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos otros fueron encadenados en prisiones en el año 168 antes de Cristo el rey antíoco epífanis el cuarto invadió Jerusalén y conquistó la ciudad marchó al templo judío edificó una estatua al dios griego Zeus dentro del templo y sacrificó un puerco sobre el altar del incienso ahora piensen en eso todo lo que estaba un ídolo y sacrificando a un puerco dentro del templo esto provocó una revolución en judea mientras los judíos pelearon para quitar el sacrilejo de antíoco del templo bajo el liderazgo de los macabeos los judíos expulsaron antíoco y a su ejército y mantuvieron el control sobre su tierra por unos 100 años hasta que Pompeo un general romano capturó la tierra santa y lo trajo bajo el dominio romano durante esos días que no aparecen en la biblia durante esos días cosas horrendas le sucedieron a muchos judíos para que renunciaran a su fe nos dice la historia que más de 80 mil judíos murieron y 10 mil fueron vendidos como esclavos la crueldad de las torturas era increíble sigue el versículo 37 y nos dice algunos murieron apedreados y otros los cortaron por la mitad los profetas Zacarías y Jeremías fueron apedreados y eso fue como ellos murieron y Zahías el que nosotros conocemos y todo que la biblia no nos dice cómo murió nos dice la historia que él fue cortado por la mitad con una sierra un cerrucho por negarse a adorar a los ídolos que Manasés había puesto en Judá un historiador escribió esto sobre el evento mientras la sierra comía a través de su cuerpo Isaías nunca se lamentó o dejó caer una lágrima nunca dejó de mantenerse en un en íntima unión con el Espíritu Santo hasta que por fin la sierra dividió su cuerpo dice el versículo que sigue y a otros los mataron a espada algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras desposeídos y oprimidos y maltratados este mundo no era digno de ellos vagaron por desiertos y montañas se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra después de la rebelión de los macabeos muchos tuvieron que dejar sus casas muchos tuvieron que vivir en cuevas y en montes y ellos prefirieron eso que renunciara a su fe en el Dios de Israel y someterse a la presión que ejercían sobre ellos fue la fe de estos mártires sin nombre que mantuvo viva la esperanza del Mesías ellos estuvieran erradicado completamente con los judíos pero algunos dijeron no no importa lo que pase no importa lo que digan no importa que me cueste no voy a negar a mí hace unos años nuestra familia pasó un momento un poco difícil habíamos vendido nuestra casa y cuando vendimos nuestra casa no teníamos dinero para comprar otra así que nos mudamos a un trailer pequeño al otro lado de la iglesia no sé si algunos se acordarán de ello pero vivimos ahí ahora Brenda estaba en el sexto grado Ryan en el tercer grado era 8 de ancho por 40 de largo y ahí estábamos cada vez que ellos tenían que ir al baño tenían que ir o encima de nosotros o debajo de la cama que había que era el sofá en la sala fueron vamos a decirlo así fueron meses muy especiales y lo interesante es en los devocionales de los muchachos que les leíamos no sé por qué pero al entrar ahí especialmente en la primera semana decía cuando Dios le entregue un limón haga qué limonada ay qué bonito qué bonito pero saben son en los momentos difíciles son en los momentos de de verdadera presión y puede ser emocional puede ser física puede ser económica puede ser pandémica puede ser cualquiera es en esos momentos cuando nosotros en verdad nos damos cuenta qué hay adentro y con ellos no siempre hacemos limonada a veces la amargura a veces la falta de fe genuina a veces tenemos una crisis de fe no sé si puedo creer en Dios solo creo en Él cuando las cosas van bien pero aquí la gente cuando pasó los tiempos los tiempos muy difícil salió lo que en verdad eran poder por dentro escriban esto si un recuerdo a menudo descubrimos lo que en verdad somos cuando las pruebas nos sacan el jugo a vez a menudo descubrimos lo que en verdad somos cuando las pruebas nos sacan el jugo dice el versículo 39 debido a su fe todas esas personas gozaron de una buena reputación aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido dice buena reputación si recibieron todo lo que Dios había prometido no y con todo y eso perseveraban por fe si usted no recibe todo lo que Dios ha prometido ahora antes de morir significa que Dios no existe o sencillamente que usted no perseveró hasta ver lo que él tiene después acuérdese nosotros estamos fijándonos en nuestra vida que es así pero la eternidad es así y Dios cumple lo que él dice dice Hebreos 11 versículos 13 al 16 dice todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido y aunque no recibieron lo prometido lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país si hubieran añorado el país del que salieron bien podrían haber regresado sin embargo buscaban un lugar mejor una patria celestial por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad hermanos déjenme decirles hay cosas muy difíciles que están pasando pero si nosotros estamos esperando que este mundo mejore vamos a quedar muy mal Dios tiene otro mundo seguimos adelante en este mundo seguimos fieles añorando el otro mundo viviendo bendiciendo siendo lo que debemos hacer aquí sí pero dándonos cuenta que esta no es nuestra patria antes cantábamos un corito en la patria celestial en la patria celestial cuando se acuerda de ese corito piense esto no es nuestra patria es allá dice el versículo 40 pues Dios tenía algo tenía preparado algo mejor para nosotros de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros Dios tenía algo en mente mejor mejor para nosotros toda esta gente en el antiguo testamento toda esta gente en el pasado la gente que estaba escuchando dice toda esta gente de la historia de la cual Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios eso estaba bien pero Dios tenía algo mejor para nosotros y Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 25 al 27 nos da lo que es mejor dice Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles y el secreto es Cristo vive en ustedes eso les da la seguridad de que participarán de su gloria toda esta gente toda esta gente en Hebreos 11 tremendas vidas tremenda gente y Dios nos ha dado algo mejor que todos ellos Cristo vive en nosotros si hemos aceptado a Cristo como nuestro salvador tenemos lo que ninguno de ellos tenía para darle fuerza a su fe para vivir en el momento y ser todo lo que Dios quiere que sea nosotros tenemos Cristo esto sé podemos decir yo sé que voy a sobrevivir yo sé que voy a estar bien yo sé que vamos a avanzar yo sé que la victoria yo sé que días mejores vienen en el fútbol yo sé no por lo que está aquí en la tierra pero por aquel que vive en mí si tomásemos una caminata de fe a través de su historia personal encontraríamos allí la fe para mantener la calma y proseguir le voy a pedir que incline sus rostros en este instante le voy a pedir que tome en este instante lo que más le inquieta lo que más le preocupa lo que más le quita el sueño y quiero pedirle que tome eso que lo ponga delante de Cristo que vive Cristo es más grande que cualquier cosa que usted está enfrentando Cristo es más grande que cualquier situación a la cual usted se enfrenta o que nosotros enfrentamos Él es mayor y su fe en Él puede ayudarle habría alguien aquí esta mañana que diría pastor por favor ore por mí hay una situación en mi vida que es muy difícil ore que yo se la dé al Señor que se lo entregue a Él para que Él lo viva a través de mí levante la mano gracias 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 tanta gracias Señor venimos ante ti esta mañana agradecido Señor por todo lo que has hecho en el pasado agradecido Señor por el ejemplo que nos das en tu palabra de todas estas grandes personas de la fe pero Señor nosotros tenemos algo hoy en día que ellos no tenían tenemos a tu Hijo morando en nosotros ayuda Señor danos la fuerza Señor ayúdanos a confiar en Él y dejar que Él viva esta vida a través de nosotros todo esto lo pedimos en tu santo nombre Amén Pastor Marcelo este 31 de octubre va a ser un poco diferente normalmente tenemos este salón llenos de los bounce houses y los niños corriendo pero este año va a ser un poco diferente vamos a tener un desfile de disfraces y les queremos pedir que nos ayuden en esto y una manera de ayudarnos es traer caramelos mis favoritos son de dark chalk no traigan caramelos muy importante lo pueden traer esta semana y si usted quiere servir como voluntario el 31 de octubre pueden enviar un mensaje texto al 305 677 0172 y escribir su nombre y poner yo quiero ser voluntario para el día 31 entonces estaremos en contacto con usted y como mencionamos durante el tiempo de la ofrenda estamos animando las personas a salir para votar y ir y hacer su parte como un buen ciudadano si usted necesita ayuda no no puede no tiene transportación para ir y votar nosotros queremos ayudarle en eso otra vez si necesitan ayuda en llegar a su centro de votación pueden enviar un mensaje texto ya este número lo deben memorizar no porque estamos usándolo bastante pero si no pueden llegar no tienen transporte queremos ayudarle en ese proceso porque realmente creemos que eso es algo importante que debemos hacer y es nuestra responsabilidad gracias por estar con nosotros en este día hoy tenemos un buen grupo de personas antes de salir les pido que pónganse de pie pónganse de pie no quieren salir se quieren quedar salúdense el uno al otro y gracias por estar con nosotros que Dios le bendiga un salúdense y gracias